Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿A que no sabíais que en tiempos de la Grecia Antigua, sabios como el gran Aristóteles pensaban que las plantas se alimentaban tragando tierra? Lo mejor de todo es que tuvieron que pasar 2000 años para demostrar que esto era una auténtica barbaridad. Para ello nos vamos a tener que remontar al año 1580 en Bruselas, Bélgica, donde nació el protagonista de nuestra siguiente historia. Hola chicos, soy Jean-Baptiste Van Helmond, aunque todos mis amigos me llaman Juanito. Os voy a contar un experimento que hice, ver qué os parece. Un día me fui al trastero de mi madre, que guardo unos macetones enormes, y cogí uno bien gordo que cabía yo dentro entero. Lo llené con 90 kilos de tierra aproximadamente, y después me fui al huerto de mi abuelo, donde cogí un sauce pequeñito, lo arranqué, ¡plas!, una ramita. Han solo pesaba 2 kilos, y lo planté en mi super maceta. Lo dejé a su aire durante unos 4 años, simplemente preocupándome de echarle un poquito de agua cuando no llovía lo suficiente. Al cabo de ese tiempo, esos 4 años, volví a mi maceta. Saqué toda la tierra y la pesé, y también el sauce. Y no os lo vais a creer, la tierra pesaba prácticamente lo mismo que hace 4 años, y el sauce, en cambio, pesaba casi como la tía Gladys, ¡ochenta y pico kilos! Así que eso que decían mis profesores de que las plantas se alimentan por el suelo, ¡ni caso! Todo eso lo han sacado del agua de la lluvia. Gracias, Vangel Montt. Muchas gracias. Es una auténtica lástima que tampoco tú tengas razón. Una auténtica lástima que nuestro amigo Juanito tampoco estuviera en lo cierto. Las plantas no solo se atiborran a agua. Aún así, su experimento tuvo una gran repercusión. Por un lado, porque utilizó el método científico para demostrar su hipótesis, y segundo, porque descubrió un gas. Aunque entonces no sabía que se trataba del famoso dióxido de carbono. Pero eso ya es otra historia. Lo veremos en el próximo vídeo. ¡Bien rope digital! ¡Bien rope digital! CC por Antarctica Films Argentina